Relación causa-efecto. La gestión de riesgos pasa fundamentalmente por ser un trabajo de gestión de la relación entre causa y efecto. Dado un evento X, produce un efecto. Si nosotros queremos evitar o reducir la probabilidad del evento, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las causas y atacar bien la reducción de las causas o la reducción del impacto. Con lo cual, todo trabajo de gestión de riesgos pasa fundamentalmente por ser capaz de identificar de una manera adecuada cuáles son las causas que nos han llevado a que se produzca un evento.